¡Hey! Jaime, Jaime Oye Agustín, tú ves esa gente que están ahí Esa gente son buena para tu programa Esos son de La Salve, de Spalo, de Mata a los Indios Mira, Generaliza Núñez Son la gente que andan con los collas también Y eso que estuviera atrás Y la señora preñada o embrazada Esa nieta de Generaliza también Óyeme, Agustín, y la tenemos aquí Ok, y eso, mayor orgullo Un programa, un programa, precioso como el tuyo Queremos verlo tres De esta manera dondea nuestra bandera tricolor De la República Dominicana en playas extranjeras Poniendo en alto nuestro color Poniendo en alto nuestra bandera Poniendo en alto nuestra dominicanidad Aquí está el carnaval de San Martín Celebrando 50 años de carnaval Un programa, 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 un programa Gracias por ver el video.